Más ventaja que yo, ¿por qué? Filmando, en cambio a mí me toca tomarle la foto, Ah, pero la foto queda más bonita, ¿por qué? Sí, pero es difícil, porque se tiene que quedar quieto, Ah, pero la foto queda más bonita, ¿por qué? Ah, pero la foto queda más bonita, ¿por qué? Ah, pero la foto queda más bonita, ¿por qué?